Hay momentos, momentos, momentos que quiero estar sola Sin preguntas, ni dudas, ni celos, sola frente a mí Reconstruyo tu vida, mi vida, desde aquel día En que triste, sereno y sonriente llegaste hasta mí Son momentos, 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 quizás egoístas Mas no temas, pues estos silencios me acercan a ti Superando pequeños problemas que trae la rutina Y llenando de luz el sendero para continuar Si juntos hemos compartido escasez y bonanza Si juntos hemos superado las desesperanzas Si fiel a tu amor siempre he sido, a pesar de distancias Déjame amor, déjame amor Son momentos de dulce perdón Son momentos para mi canción Si juntos hemos compartido escasez y bonanza Si juntos hemos compartido escasez y bonanza Si juntos hemos superado las desesperanzas Si juntos hemos compartido escasez y bonanza Si fiel a tu amor siempre he sido, a pesar de distancias Déjame amor, déjame amor Son momentos de dulce perdón Son momentos para mi canción Y que llenan de nueva esperanza Nuestra hermosa unión Nuestra hermosa unión